Bueno, este Zelda, para empezar, es el Zelda más revolucionario a nivel de físicas, de controles, de combate, de exploración que haya salido hasta el momento. Huelga decir que es, por lo tanto, también el Zelda más ambicioso, ya que en todos los aspectos del gameplay tradicional de Zelda, exploración, acción, incluso crafting, en todo se ha revisado. Por ejemplo, ahora en el combate necesitamos ser mucho más ágiles y tener en la cabeza mucho más el control de nuestras armas. Se pueden romper, necesitamos cambiarlas, depende de la situación, etc. Incluso puede llegar el momento en el que no tengamos flechas y tengamos que recogerlas del suelo, etc. de ataques que habíamos fallado. El mapa es extensísimo. En la demo que se presenta esta semana en el E3, solamente se muestra un 2% del mapa total. Y además hay nuevos conceptos a nivel de puzles y de construcción un poco del personaje, en el que también tenemos que acostumbrarnos a nuevas mecánicas. Por ejemplo, ya no hay corazones en el suelo. Ahora tendremos que calentar comida, cazar animales para poder comer, etc. Con las mazmorras es exactamente lo mismo. Tendremos que utilizar nuevos ítems y nuevos tipos de personajes, nuevos tipos de fusión de contenidos para conseguir superar estas mazmorras. ¿Cómo se acoplan? ¿Cómo se introducen los detalles típicos, clásicos de Zelda? Pues todo el entorno respira Zelda. Todas las animaciones de los personajes, la banda sonora, todo es sin ninguna duda Zelda. Lo que pasa es que si nos fijamos, por ejemplo, en cómo interactúas con el mundo, es radicalmente diferente. ¿Dónde están los detalles o, digamos, los feelings? Pues cada vez que coges un objeto suena y respira Zelda. Cada vez que peleas contra un personaje se entiende como un combate tradicional de Zelda. Esa mezcla de fácil de aprender, difícil de superar, etc. La historia del juego todavía es una parte que no podemos desvelar. Pero bueno, la segunda parte de la demo de este 3 lo que muestra es un poco el despertar de Link. Cómo empieza la aventura y vas teniendo las primeras reacciones y contexto con el mundo. Descubres a un nuevo personaje que te enseña cómo puedes cocinar, cómo puedes avanzar en la aventura. Que los que tengan un poco de los recuerdos de los primeros celdas originales, su aspecto lo recordará mucho a un personaje tradicional de la serie. Y tendremos que ir avanzando poco a poco para conocer las mecánicas. De momento lo que nos hemos querido esforzar y centrarnos en esta demo es en que conozcáis lo que es el mundo. Que conozcáis un poco cómo son los nuevos controles, las nuevas opciones a la hora de explorar, de subir diferentes partes del escenario, de cómo podemos interactuar con el mapa, etc. Lo más interesante que creo que el gamer va a disfrutar, sobre todo que va a ver más distinto a otros celdas hasta ahora, es que todas las situaciones se pueden solucionar de varias formas. En ese sentido la saga ha sabido crecer como un sandbox, con bastante inteligencia, porque cualquier combate se puede resolver. O desde, por ejemplo, lanzándole una flecha en distancia, o si los enemigos están en una zona con mucho verde cogiendo una flecha y quemando el terreno, incluso con los objetos especiales que el propio juego te permite usar. Eso para mí es lo que ha hecho, que de ver 30 o 40 demos, la misma demo a diferentes personas, cada uno soluciona las situaciones de una manera diferente. Y creo que es súper interesante.